No te preocupes No te puedes quejar de mí Si todo cuanto querías Lo hice realidad Para salir de tu vida No te llamo a casa más Ni te he buscado siquiera A pesar de la guerra Que libro dentro de mí Obligado por amor, por amor Palmo a palmo cumpliré tus deseos Por ejemplo, te diré en mi voz Nunca más escucharás algún te quiero Obligado por amor, por amor Aunque sienta descarrarse mi pecho Por el tiempo que he luchado por ti Sin haber logrado algo jamás Obligado por amor, por amor Obligado por amor, por amor Palmo a palmo cumpliré tus deseos Por ejemplo, te diré en mi voz Nunca más escucharás algún te quiero Obligado por amor, por amor Aunque sienta descarrarse mi pecho Por el tiempo que he luchado por amor Por el tiempo que he luchado Ni zoo, te diré en mi voz Por el tiempo que he luchado ¿Vale? Oye, por amor